¡Muy buenas! Si está viendo este vídeo es porque seguramente ya has completado todo lo que te pide en esos paquetes de aquí, ¿vale? Los peces, los insectos, las perlas, las comidas, etc. Todo lo que te pide aquí seguramente ya lo completaste, como por ejemplo esta raya del vacío, que cuesta bastante la verdad, o este pez único en el listón, que de problemas me dio este pez, ¿eh? Que de problemas me dio, Dios santo bendito. Bueno, todo esto para quien no lo sepa lo tengo en mi canal subido, para quien no sepa cómo se consigue o todavía queda por conseguirlo, pues todo esto lo tengo en mi canal subido, ¿vale? Para que le echéis un ojo y los atrapéis todos fácilmente. Pues cuando completéis todo esto, he de decir que estas portales de aquí al lado no se desbloquean, ¿vale? Esto imagino que será por una actualización a futuro o algo por el estilo, porque todavía no están implementados. Lo que sí que se desbloquea y lo que tenemos por hacer todavía, ¿vale? Que aún no se ha acabado el juego ni de broma, es esto de aquí, ¿vale? Si hablamos con Eka nos va a decir que hay una puerta que se ha desbloqueado. Y si hablamos con... ¡Uy! ¿Dónde está? Se me acaba de ir. Ah, vale. Si hablamos con Einar nos va a decir que hay un nuevo tipo de pez por las aguas. Y esto es porque hemos desbloqueado el nuevo tipo de pez épico, ¿vale? Es el pez anciano y se encuentra por toda esta zona de aquí. En cuanto me cargue esto, os lo muestro. Es toda esta zona de aquí donde se encuentra, ¿vale? Justo aquí. Una mijita más para delante de Einar es aquí donde se encuentra. Es un pez anciano, es un pez épico, ¿vale? Y se encuentra con gusanos luminosos durante todo el día en esta orilla de aquí, ¿vale? Es complicado. Recomiendo que vayáis con gente para que se os haga más ameno. Y si lo queréis en vuestras peceras, pues aquí lo podéis encontrar, ¿vale? Una vez que hayáis completado todo esto. También hay que deciros que justo aquí a la derecha, ¿vale? Antes de entrar al templo, pues aquí tenemos para entregar unos arándanos, ¿vale? Si los entregáis, os va a desbloquear esta línea de misiones de aquí, ¿vale? Donde está, a ver, aquí. Esta de aquí os la desbloquea, ¿vale? Así que también es importante que hagamos esto para desbloquear esta misión. Además, el juego todavía, como he dicho, no ha terminado ni de cerca. Por ejemplo, todavía nos queda completar el tema de las relaciones, ¿vale? Si subimos esto, pues también nos va desbloqueando cositas, ¿vale? Muebles, etcétera, llaves y como veis muchas cosas que vienen bastante bien. E incluso con el tema de los enamoramientos también. Así que como veis, el juego no ha acabado ni de cerca. Queda mucho por hacer. Aunque es cierto que sus portales de este lado todavía no están implementados. Pero como veis, aún queda mucho. Así que sin más, pues con este seré todo. Suscríbete para no perderte nada nuevo. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.